Te lo dije, te lo dije que estuvieras calma Que se me iba a componer el alma Yo te lo dije, te lo dije que no me la dejás Que bañé la magia que esperás Soy la criatura, soy el ladrillo Como un ladrillo, no soy tu sonido sin sillas Tengo balas de cordillas para subir hasta el cielo Soy el corazón de armadillo Yo te pongo la coraza y el veneno de los aros Como un ladrillo, soy el sol que te lo siento Tengo balas de cordillas para subir hasta el cielo Yo te lo dije, te lo dije que tuvieras calma Yo te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije Yo te lo dije, te lo dije, te lo dije Yo te lo dije, te lo dije, te lo dije ¡Gracias! 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 ¡Gracias!